buenos días chicos qué tal estáis bien bienvenidos a un nuevo vídeo si puedo quitar esto porque no se me ve bienvenidos a un nuevo vídeo en el que esta ocasión estamos aquí en nuestra terraza que vamos a hacer galletas de limón mientras que charlamos con vosotros aquí está luna también tiene instagram y youtube dejo las redes sociales por aquí abajo para que vayas a seguirla vamos a hacer galletas de limón mientras que charlamos con vosotros que hoy hace un día espléndido bueno por ahí viene un poco de nubes pero por ahí se ve que está viniendo el sol así que vamos a pasar ahora un picnic y una tarde espléndida con galletas de limón que vamos a hacer ahora que os voy a enseñar la receta de mis galletas de limón que están muy buenas y luna nos va a ayudar y también para poder charlar un poco empezamos con las galletas he hecho ya aquí una mezcla de mantequilla y azúcar así a temperatura ambiente los he batido os voy a dejar las cantidades en la pantalla si me acuerdo pues os lo digo 125 gramos de mantequilla a temperatura ambiente con dos decilitros de azúcar los he batido hasta que se ha quedado un poco más blanco de lo que estaba antes se tiene que espumar se tiene que airear y bueno pues luna lo primero que tienes que hacer es batir o sea echar este huevo aquí muy bien no se da ninguna cáscara y bueno chicos esta receta es mi propia receta vale me la he inventado yo pero os tengo que decir que ya la he hecho antes ya la he probado así que sé que me sale bien por eso lo quiero compartir porque es una buena receta si por ejemplo no sabéis cocinar mucho pues esta receta es mi huevo con esta cucharita que tengo aquí vamos a mezclar el huevo con la mantequilla y el azúcar para que veáis como se mezcla y bueno chicos como os va la vida como estáis llevando los exámenes que ahora en españa y por el resto del mundo supongo que estaréis de exámenes yo es que aquí en finlandia el colegio acaba el 1 de junio así que ya pues he terminado y pues ahora estamos de vacaciones verdad que ya mismo nos vamos de viaje como todos los años que obviamente os empezaré a grabar los blogs diarios de viaje que este año tengo dos viajes planeados muy guays el españa clásico de todos los años obviamente tenemos que volver a málaga y un viaje más que tengo planeado para un día que ya veréis porque es increíble vale ahora que tenemos esta mezcla hecha vamos a echar esta mezcla de los productos secos que lleva harina de trigo normal de harina de patata o fécula de patata y azúcar no así azúcar pero azúcar de vainilla esta vez polvos para hornear y ralladura de limón creo que no me dejo nada en las cantidades son no me acuerdo así que lo pondré en la pantalla el un mientras que luna va mezclando yo lo voy a ir echando y habréis notado que en los últimos meses no he estado muy activo en youtube pero ahora en verano quiero volver a retomar los vídeos así los blogs diarios así que estos dos esos vídeos que estoy subiendo ahora son como para volver a practicar a hablar a la cámara y eso porque al final pues de tantos meses sin grabar pues se pierde un poco la costumbre entonces ahora que tengo que retomarlo y todo entonces para estar preparado para grabar los blogs tan guays que tengo planeados para este verano si queréis a las galletas también les podéis añadir un chocolate blanco ya no serían galletas serían cookies americanos bueno mientras que luna está aquí mezclando os voy a hacer un pequeño tour por el jardín de este año vale esto es la recargación de bueno recargación nueva palabra para el diccionario nicolás para recargar las bombillas estas con luz solar aunque ahora no hay sol luego este año hemos puesto hemos construido esta tumbona gigante de madera vale tenemos las florecitas aquí el año pasado teníamos justo estas mismas flores aquí tenemos más flores que realmente estén en su sitio y los puse aquí porque cayó una granizada que no veas así que las puse aquí debajo del techito para que no le cayera porque es que si no pues se van a morir con el frío aquí tenemos esta mesita el colchón de esto está allí bajo el techito también para que no se moje y bueno pues así está de verde todo el jardín que por cierto en la casita esa que hice el año pasado este año sí que se están quedando hay algunos pajaritos o sea que sí que está sirviendo la casita de pájaros esa y por ahí está el lago como siempre así que nada house tour bueno terraza tour check ahora que tenemos esta textura vamos a añadir el zumo de medio limón y aquí tenemos la bandeja de horno preparada y el horno precalentando a 200 grados a ver vamos a ir mezclando yo también porque esta luna que se la mezclando y creo que le vamos a tener que echar más harina 30 harina de la cocina ahora con las manos limpias vamos a empezar a amasar un truco para amasar masas y no que no se te peguen los dedos es cerrar el puño así y amasar con los nudillos y ahora que ya tenemos la masa así manejado vamos a hacer bolitas más o menos de este tamaño y las aplastamos un poco para que cojan forma de galleta no las pongáis muy juntas porque luego crecen vale ya las hemos horneado y ahora las he puesto en esta rejilla para que se enfríen y no cojan humedad y se queden bien crujientes y están todavía muy calientes así que vamos a esperar un poco para merendar vale pues chicos ya tenemos las galletas listas han estado enfriándose y todo salgo bien así que vamos a coger ésta vale y la vamos a probar vamos a partir la primera para que veáis le hemos puesto todo súper romántico hemos traído leche platos vasos y una rosa ahí para que quede bonito entonces a ver han quedado crujientitas vamos a probar acércate con leche está todo mucho mejor ahí no entra que me he cogido la más grande está buena está buena está buena está buena está buena